Nueva temporada, nuevo torneo, empate en dos entre camioneros y desamparados, interior futbolero estuvo presente aquí en Esteban Echeverría en la primera fecha del torneo federal. Primera fecha! Primera temporada del torneo federal A para camioneros, para desamparados, en Esteban Echeverría, interior futbolero presente para el estreno, para el inicio de una nueva temporada del torneo federal A, equipo se engancha y la bandera alusiva de camioneros haciendo honor al día del autismo que había sido el 2 de abril, por supuesto que no hubo fútbol, no hubo federal A al menos y por eso la bandera de camioneros. En el amanecer del juego no iba un minuto todavía, 43 segundos, intentaban la salida salir el equipo sanjuanino, el pase de Ramela que interceptaba a Argani Aras y el pelotazo, el bochazo, la asistencia podríamos decir, para la definición del toro Gonzalo Parisi y el 1 a 0. Del goleador, el pampeano que convertía para camioneros el primer tanto de la temporada y el más rápido de la misma seguramente, ahí vemos nuevamente la asistencia de Argani Aras, fue una habilitación en este caso y la definición del ex hombre, del deportivo Maipú, estudiantes de Río Cuarto, entre otros para el 1 a 0, de camioneros en posición dudosa, hay que decir también el toro que convertía su primer gol de la temporada, rápidamente iba a reaccionar el equipo sanjuanino, iba a tener varias chances de gol, este remate de Maidana y luego iba a aparecer tras el rebote Lucas Salas, a los 7 minutos el flamante refuerzo compasado en San Martín de San Juan y Olimpo, entre otros, iba a darle la parda a la igualdad rápidamente, desamparado se ponía en partido, lo merecía ya el empate, reaccionaba rápido el elenco visitante, Salas, uno de los hombres que parece que puede llegar a ser importante desde el vamos en los papeles, una grata y buena incorporación que tiene el equipo sanjuanino. Pablo Moyano presente para ver al equipo al cual preside Camioneros, que iba a empezar a sufrir tras el empate, el centro de Tapia, el remate de Julio César Cáceres, el tercer emperador que se iba cerca del palo custodiado por Jara, Camioneros que también iba a tener algunas situaciones de goles, Maldone que intentaba, finalmente iba a terminar abriendo Chalave para que aparezca Parisi y nuevamente Dianda le iba a ganar el mano a mano al hombre importante, el goleador que tiene Camioneros, Callejas que salía jugando mal, y nuevamente Parisi que perdía en el duelo con Dianda, le pedía que reaccione a su defensa, desamparados era más pero era un partido palo y palo, golpe a golpe, se intentaban lastimar ambos equipos, mucho juego directo, y Tapia que iba a llegar al fondo, el centro al área y el cabezazo, nuevamente de Cáceres que venía avisando para el equipo sanjuanino, por la derecha iba a aparecer Pavón, el centro, y nuevamente Parisi que lo iba a tener, iba a terminar luego ganando el arquero Dianda, rápido de piernas, hasta que iba a llegar promediando la primera parte del centro de Ceballos, y ahora sí Cáceres que había intentado, que había tenido dos, e iba a definir por la vía aérea de cabeza, le ganaba y anticipaba a Sarulite, y definía para el 2 a 1 Víbora, el equipo sanjuanino, se ponía en ventaja, un gran centro de Lucas Ceballos, el ex Godoy Cruz que aparecía por la derecha, y el cabezazo goleador del Emperador, el ex estudiante de Río Cuarto que viene de Chaco Forever, flamante refuerzo para el equipo Puyutano, ponía el 2 a 1 para Desamparados que lo daba vuelta y lo merecía al partido, partido palo y palo, entretenido, primer tiempo, iban a cerrarlo de esta manera, así terminaba 2 a 1 en favor de la visita, la primera parte, Federico Paz iba a ingresar en el entretiempo, e iba a ser de las suyas, asistía a Ricardo Tapia que se perdía el 3 a 1 para Desamparados, e iba a empezar a llegar, camioneros a fuerza de voluntad, de ímpetu, de ganas, iba a empezar a pelotear al equipo visitante, Dianda que reaccionaba y se quedaba con la anterior jugada, no se complicaba, el 1, el golero visitante, iba siempre por arriba, camioneros a buscar el empate, veíamos como empezaba a llenar el área de centros, Romero Giroud que la tiraba al córner y bajara, en la última, un flojo segundo tiempo de ambos equipos, lo controló Desamparados, pero no pudo controlar esta última, el último centro que iba a llegar al área, Lozano que la metía al medio, y el tanto de Kevin Esmaldone, el 2 a 2 definitivo en el último suspiro, en la última pelota, en la última jugada, el empate para camioneros, igualaron en 2 Desamparados que mereció más, y el equipo local Camioneros, Esteban Echeverría, no se sacaron ventajas, arrancó la temporada, para el verde, para Camioneros, y también para el verde San Juanino, para Desamparados, empate en 2, en la primera fecha, equipos que quieren ser protagonistas, en este torneo Federal A, no se sacaron ventajas, fue final del cotejo, sabor agridulce, para el equipo visitante, Amargo, sumó un punto en la ruta, pero lo tenía ganado, el equipo de Bobe, que sin embargo, se fue conforme con el rendimiento, un equipo que presionó alto, que transicionó rápido, defensa ataque, se vio un buen equipo San Juanino, que promete pelear, promete ir arriba, para la ilusión de su gente, Camioneros también tendrá que mejorar, y mucho, si quiere y pretende, pelear por el ascenso. No había que perder acá, obviamente que los 3 puntos, tenían que quedarse acá, pero no se perdió, y nada, un sabor amargo, porque no se jugó bien, pero como digo, no se jugó bien, pero hay un torneo muy largo, y con muchos viajes, tenemos un partido, otro partido duro de visitante, que tenemos que ir a buscar, como venimos haciendo, quedan fechas por delante, y esto recién en el comienzo. Lo positivo es esto, que nos llevamos un punto, la primera fecha de visitante, así que siempre es importante sumar, la visitante, y bueno, y la entrega del equipo, la verdad que me gustó mucho, así que bueno, eso es importante, cuando uno hace un análisis general, del partido. Lo primero que vamos a destacar, es un resultado adverso, a los 40 segundos, con un gol totalmente adelantado, porque vimos en el entretiempo, las imágenes de la transmisión, y estaba adelantado, y bueno, saber sobreponerse rápido a eso, y terminar el primer tiempo, arriba en el marcador, eso ya fue un mérito, importante de los jugadores, vamos a destacar la entrega, el compromiso, que es lo que nosotros, recalcamos siempre, no guardarse nada, dar el todo, en pos de un buen resultado. Las sensaciones, son de bronca, de realmente, un partido que, que prácticamente lo teníamos ganado, cuando vi que adicionó 4 minutos el árbitro, esa jugada del final, desafortunada, que bueno, fue un desentendimiento, y bueno, lamentablemente, nos vamos con un punto, donde en una cancha de visitante, tampoco es malo, pero, como se dio la circunstancia del partido, nos vamos con un poco de bronca. Yo lo vi bien al equipo, repito que, busco ser protagonista siempre, no a, no a especular, no a esperar, y, y me voy conforme, no con el resultado, porque, creo que, que estaba para ganarlo, pero, pero nada, para reprocharle a los chicos, la verdad que, dieron todo, y, y eso me deja más que tranquilo, siempre, digo lo mismo, me reprocho, cuando no generamos nada, y, y cuando vos generas así, en condición de visitante, yo estoy tranquilo. Pero bueno, lo único que me queda, por estar contento, es que, que, no, nos pasó en Mendoza, que no pudimos, en el octavo final, ni empatar el partido, y, 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 y hay que tratarle, cuando, cuando uno está, en el resultado abajo, hay que tratar de, de lograr el empate, o, o dar la vuelta, se logró el empate, y nada, no, no había que perder acá, obviamente, que, que los tres puntos, tenían que, que quedarse acá, pero no, no se perdió, y, y nada, un sabor amargo, porque no se jugó bien, pero, como digo, no se jugó bien, pero, hay, un torneo muy largo, y con muchos viajes, eh, tenemos un, un partido, otro partido duro, de visitante, que tenemos que ir a buscar, como, como, como venimos haciendo, quedan, fechas por delante, y esto es recién el comienzo. Tenemos buenos jugadores, estamos, poniéndolo a punto, a varios de los chicos, los profes se están encargando de eso, el técnico también, y tenemos un buen relevo, así que, nada, creemos que este es el camino, hacerle difícil, todos los partidos, a todos los rivales, eh, es un desamparado, que, que quiere ser protagonista, que quiere pelear el ascenso, y venimos por eso, por eso, es la bronca con la que nos vamos, ¿no?